Música Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.811 del 28 de abril del 2022 Autorizado por la Lotería del Medellín y auspiciado por Gana Super chance, el juego preferido por los antioqueños Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra Y el número ganador es el... 6 3 7 1 Repito, el número ganador es el 6371 Felicitaciones a los ganadores Juega super chance y gana todos los días Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde